El aplastamiento por elefante fue un método de ejecución muy común en el sur y el sudeste asiático durante varios siglos. Con este método, el condenado era atado a un poste o a una plataforma y un elefante símbolo del poder real era conducido hacia él. El elefante podía aplastar al condenado con su peso fácilmente, pisotearlo con sus patas e incluso arrancarle pedazos de su cuerpo con su trompa. Las ejecuciones de aplastamiento por elefante eran a menudo públicas y se utilizaban como una forma de disuadir el crimen, ya que los testigos podían ver la brutalidad del método y se esperaba que esto les disuadiera de cometer actos criminales. Sin embargo, este método de ejecución no siempre era una muerte rápida. En algunos casos, el condenado podía sobrevivir a la primera embestida del elefante, tenía que soportar un prolongado periodo de sufrimiento antes de morir. Este método de ejecución fue finalmente abolido en el siglo XIX cuando las potencias europeas colonizaron la región. Hazme saber qué opinas en los comentarios y no te olvides de seguirme.